Valencia se convierte en estos días en capital mundial de los humedales. La Conferencia Internacional Living Lakes reúne a expertos de 42 países de todo el mundo. Y aquí Global Omnium expone su tecnología especializada en proteger y preservar humedales y ríos. Responsables de investigación y desarrollo, así como de aguas depuradas, cuentan con detalle las acciones concretas de la compañía para preservar el medio ambiente. Desde Global Omnium contribuimos a la conservación de los recursos hídricos y al aumento de la resiliencia frente al cambio climático de diversas maneras, como puede ser la mejora de la eficiencia de las redes de distribución de agua potable o mediante el desarrollo de sistemas de control avanzados. Desde Global Omnium también se ha analizado cuál es la situación actual a la que se enfrenta la sociedad en relación a la escasez de recursos hídricos. Estamos aportando agua depurada de calidad al medio natural, planificando actuaciones ante eventos extremos como sequías e inundaciones y desarrollando proyectos de I más D, entre los que se incluyen humedales artificiales de depuración. Nos enfrentamos a épocas de cada vez mayor escasez de agua, en cantidad, calidad o disponibilidad. Ese agua es un medio continuo. La lluvia, la nieve, el rocío pasan a los ríos y a los acuíferos y de ahí a los manantiales, a los lagos y a los humedales. Y no podemos considerar el agua si no es en todo su conjunto. Un conjunto del cual vamos a tomar nosotros el agua para poder abastecer a las ciudades y a otros servicios de agua. Por eso es muy importante tener esa idea de alianza con toda la naturaleza y con los elementos de la sociedad. Global Omnium ha reivindicado en esta cita de enorme trascendencia medioambiental la importancia de la colaboración de todas las administraciones, entidades, empresas y agentes implicados y comprometidos con el medioambiente.